Sí, bueno, siempre los derbis son partidos especiales y bueno, yo creo que el equipo ganas tiene siempre y sí, estamos con muchas ganas de que haya el sábado para enfrentarnos a la Real. Lo digo siempre, es una manía que tenemos todos de comparar las cosas, no quiero comparar de cómo era el derbi antes, sé que va a ser un derbi muy especial, que va a ser un derbi muy bonito y que tenemos muchas ganas de sacar los tres puntos. Hombre, yo creo que fue, sin duda, de los peores partidos que hemos hecho en la temporada, fue un partido en el que no entramos en el partido en ningún momento y bueno, creo que puede ser una forma para aprender y enfrentarnos este sábado a ellos, creo que también el equipo ha evolucionado mucho y eso nos va a dar un plus a la hora de encarar el partido. Sí, bueno, fuera de casa, en casa también, es un equipo que creo que es de los que mejor fútbol está desplegando esta temporada, es un equipo muy equilibrado, con gente desequilibrante arriba también, sabemos que va a ser un partido muy, muy, muy complicado, pero bueno, nosotros tenemos que jugar nuestras bazas, estamos trabajando para ello y como te he dicho, la temporada de la Real, obviamente ahí están los números, están peleando por entrar en Champions, están en Europa, es una temporada muy, muy buena. Sí, hombre, yo creo que en la última temporada de Mendy los resultados también son positivos, creo que el equipo ha dado un salto en ese sentido, al principio nos costó mucho sacar puntos en casa y bueno, pues era un paso que teníamos que dar y el equipo lo ha dado, ahora a ver si mantenemos ese nivel en casa y seguimos dando pasos hacia adelante. Hombre, nosotros lo que te digo, tenemos que jugar nuestras bazas, el principal objetivo nuestro y lo que nos interesaría sería que podamos sacar lo que es desplegar nuestro juego, que ya sabemos que somos un equipo que la base es estar ordenados, estar juntos, creo que somos un equipo complicado de hacer gol y ese tiene que ser nuestro principal objetivo y a partir de ahí, ese paso que hemos dado ya en los últimos partidos de poder tener un poco más el balón, de llegar un poco más al área rival, pues dar ese paso también y conseguir obviamente ganar el partido.